¿En qué momento acabas tú estudiando? Esta es una pregunta tipo, pero necesito saberlo. ¿En qué momento acabas estudiando la felicidad y la infelicidad? Pues yo empecé a los 18 años. Lo suelo decir en todas las entrevistas, mis padres discutían mucho. En mi casa no éramos nada felices. O ese es el recuerdo que yo tengo. Yo tenía mis inseguridades de la juventud, celos, tal... Y yo decía, ¿por qué tanto conflicto en nuestras vidas? ¿Por qué tanta infelicidad si tenemos supuestamente todo lo que es necesario para ser feliz? Voy al colegio, tenemos una casa, un coche, todo lo que necesitamos. Y un día, saliendo del instituto con un amigo, nos hicimos la pregunta... Teníamos conversaciones muy filosóficas y nos hicimos la pregunta, ¿te gustaría vivir eternamente con una vida mediocre o vivir poco pero ser muy feliz? Y hace poco, hablando con él, me dijo, el caso es que tú elegiste una vida eterna y yo elegí felicidad. ¿Eso te dijo tu amigo? Me lo recordó él. Yo pensaba que yo había elegido felicidad y fue al revés. Yo elegí una vida eterna y ahora él es médico, él salva vidas y yo busco la felicidad. Curiosamente, hicimos lo contrario a lo que habíamos dicho. Entonces, después de esa conversación, yo me dije, bueno, si lo que quiero es ser feliz, lo que tengo que hacer es apuntar mi felicidad cada día e intentar repetir aquellas cosas que me han hecho feliz. Y bueno, no lo conseguí, pero en eso llevo 18 años. Mira, decías tú ahora respecto a tu amigo, él es médico, salva vidas y yo busco la felicidad. Que una de las cosas que se extrae de tu libro, que tiene un montón de conclusiones, que cada una merece su propio análisis concienzudo, pero una de ellas es que precisamente la búsqueda de la felicidad lleva consigo infelicidad. Sí, puede llevarla, puede llevarla. No creo que sea algo seguro, pero, por ejemplo, una amiga mía, de hecho dos amigas que empezaron a apuntar su propia felicidad, tuvieron que dejarlo porque dijeron, es que de ver cada noche la mierda de vida que tengo me deprimía y tuvieron que dejar de hacerlo. Eso confirma al final, ¿no? Están pendientes de su felicidad y es cuando se dan cuenta de mierda. Sí, 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 a ver, tampoco creo que sea tan así, hay veces que tienes días buenos. A mí me ayuda mucho el hecho de tener un día malo, llegar a, lo suelo hacer ya desde la cama con el móvil, apuntar mi felicidad y decir, un día malo más, no pasa nada, me ha pasado muchas veces antes, me va a volver a pasar y como el hecho de no pensar esto va a ser para siempre, que es algo que nos suele pasar un poco, creo, cuando entras en una mala racha, por ejemplo, con tu pareja que discutes mucho con ella, tal, pierdes un poco la noción de cómo ha sido la relación y empiezas a pensar que siempre ha sido mala. Y no es así. Lo que pasa es que también pasa con lo bueno. Yo siempre lo digo que en los viajes, un amigo me dice que siempre rompo la magia de los viajes porque ellos tienen un recuerdo muy bonito de cómo fue y yo apunté todos los detalles negativos. Entonces, bueno, pues si uno quiere mantener la magia de la memoria, a veces es mejor no ser tan inquisitivo con cómo fue el día, pero en lo malo también ayuda, yo creo. Eso se manifiesta mucho en la nostalgia, ¿no? Que siempre creemos, Dios, qué felices éramos cuando éramos adolescentes o qué feliz fui en la universidad. Y a lo mejor coges una máquina del tiempo y vas a aquel entonces... Y no era tan bueno. Y dices, bueno, yo aquí me estoy viendo un poco rayado. Totalmente, sí, sí, sí. Sí, a mí me pasó, yo estuve en un colegio mayor en Madrid y durante la época de, bueno, el primer año, las novatadas y todo eso, todo el mundo decía, este es el mejor año de tu vida, no lo olvides nunca, no sé qué. Y se me quedó grabado un poco esa máxima de... Ese discurso. Ese discurso, exacto. Y cuando pasaron los años, el discurso que yo tenía en mente es, esos fueron los mejores años de mi vida. Y luego revisando el diario no era así. Fue, de hecho, una época bastante infeliz porque yo era un chaval que en instituto sacaba muy buenas notas y cuando llegué a la universidad empecé a suspenderlo todo y a mí eso me amargaba la vida. Entonces, sí es verdad que en el colegio mayor socialicé mucho, pero no fue una época tan buena. ¿Tú llegaste a alguna conclusión acerca de tu infelicidad? Sí, bueno, las que cuento en el libro, que son para mí las más importantes, son una que nos adaptamos a todo y otra que necesitamos del contraste para ser felices. Esas son las claves más importantes después de estos 17 años apuntando a mi felicidad. Que nos adaptamos a todo no necesita demasiada explicación, aunque no lo tenemos casi nunca en cuenta en las decisiones que tomamos. Pero bueno, para mí un ejemplo claro es cuando yo vivía en Copenhague, me eché muchos amigos allí, españoles, y en Copenhague, pues ya te puedes imaginar, oscuro todo el invierno, lloviendo, incluso en verano, te crees que ya va a hacer sol y vuelve a llover. Y muchísima gente allí, entre ellos yo, pensábamos, ¿para qué nos mudamos aquí si éramos felices en el sol de España, con las tapas, con la gente? Y bueno, muchos se volvieron a España, yo me volví a España hace 7 meses, pensando que íbamos a ser felices por el simple hecho de tener sol, y no. El sol ya no aparece en mi diario como una fuente de felicidad. En Copenhague sí, pero ahora ya no. Y es por eso, porque nos adaptamos a todo. Pero tomamos muchas decisiones pensando, ¿esto me va a hacer feliz? Cambiamos de trabajo pensando, voy a ser más feliz. Cambiamos de pareja pensando, voy a ser más feliz. Creo que esto lo ve todo el mundo, ¿no? Siempre estás pensando, ¿qué mierda de vida tengo? Joder, si cambiara esto otro sería más feliz. Y no, no es así, nos adaptamos a todo. Hay que aceptarlo. Y luego está el tema del contraste, que también es algo que no tenemos nada en cuenta, que es, bueno, el ejemplo más claro es la salud. El único momento del año en el que sabemos valorar la salud es cuando hemos pasado una enfermedad grave. El mismo día en que la superas, ¿no? Luego se te pasa también. Y esto es algo que en general creo que como sociedad no hemos tenido en cuenta. Hemos intentado eliminar cada sacrificio, cada sufrimiento, cada dolor. Y es natural que lo hayamos hecho. Pero tenemos que tener en cuenta que si erradicas todo lo malo, pierdes también el contraste con lo bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!